Aguanta corazón Sentimiento y pasión Para vos Miénteme No me dejes morir Miénteme No sigamos así Miénteme Porque el tiempo ha pasado Me falta el aire si tú no estás Esta noche no me dejes morir Quédate a mi lado con mentiras Miénteme acerca del amor Que por mí siente tu corazón Miente Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejará solo y triste Porque el destino lo quiso así Oh, miénteme Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Vida mía Solo para ti Esta noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Miente Miente me acerca del amor Miente me acerca del amor Que por mí siente tu corazón Miente Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejará solo y triste Porque el destino lo quiso así No, 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 no Oh, miente Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejarás solo No Dime que tu vida sin mí no existe Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me*** Que jamás me dejarás solo